Hoy estamos aquí en La Fortuna donde también teníamos pendiente trabajar en todo lo que era el cerramiento de la cancha, en la pintura, en el mantenimiento general y pues eso hace feliz a los niños, mantienen la recreación, el deporte activo y pues hacemos también entrega de implementos deportivos y todo lo que hemos venido haciendo aquí en La Fortuna. ¿Qué es la emoción ver tantos niños contentos recibiendo algún tipo de implementación pero sobre todo una oportunidad para ellos para disfrutar del deporte y la recreación? Es como la labor de ser de Inderva. ¡Gracias!